A.W. Record Nuestro invitado de hoy siempre se ha andado buscando y hasta que nos encontró en el camino, no, más bien nosotros, lo perseguimos a él un ratito. El rey del bambo, del reggaetón, se destacan todos los géneros y ya está aquí, porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. Jairo, bienvenido a la casa, amigo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Oiga, la verdad, la verdad se viene sacó. Permiso. Por favor, adelante. Lanchita. ¿Cómo está, Mónico? Usted llegue, ¿no? Sí, yo. Más o menos. Sí, bien, muy alto. Se viene por los cerros. Sí. Ahí, conejeando, conejeando. Conejeando, conejeando. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. ¿La familia? Bien, también. ¿Todo bien? Sí. ¿La mamá? Ahí está. ¿Está bien? Bien, igual, contenta. ¿Está contenta? Sí. Ya, eso es lo importante. Gracias a Dios, todo bien. ¿Contento con el álbum nuevo, no? Sí. Ahí estamos, a la gente le ha gustado mucho. Ahí va sumando, va sumando, va subiendo. Buena recepción. Sí, un cambio, un cambio ahí al ritmo música, al género. Bueno, pero es que tú siempre has estado tratando de buscar ese cambio, pues, de estar... Sí, siempre marcar ahí, como... Sí, pues, en distintas... Hacerme notar, hacerme notar. Sí, pues, a no quedarte pegado. Esa es la idea. Pues bueno, para que se pegado. Que se queden pegados con los temas. Te quiero presentar aquí a la Tenea, pues, no sé si la conoces. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Banito? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos. Por favor, pase, pues, mire. Mi su... ¿Dónde me siento? Aquí, pero no, pero para, primero acá. Mira, es que lo que pasa es que nosotros aquí, Vol, siempre está acompañándonos. Y aquí, en esta parte, mostramos las zapatillitas. Lo veo con una... un corte espectacular. Una de foguá, nomás, sí. Violita. Pero lindas, compadre, ahí con... además con colaboración. Sí, violita. Combina con el gorro. Aquí yo te escribo una adidas, una Yeezy 700. Ahí en el tono... Violita. Violita, estamos violita. No, pero aquí está muy elegante. Ahora empieza con un corte de día espectacular, ¿ah? Está bueno. Lo ameritaba. No me gusta el fútbol, pero... Pero está bonito. Oye, ¿y este es el...? Mi hijo. Ah, sí. ¿Andas con él para arriba y abajo? Sí, para todos lados. Buenas. ¿Ya has suerte? Sí, me canta canciones de cuna cuando quiero dormir ahí. ¿Sí? Sí, es violita. Oye, pero... Pero este Stuart tiene... Sí, Stuart Berry. Sí, tiene su corte. Tiene su corte. Oye, mira, te voy a mirar, pero al tiro, mira. Yo sé que tú eres fanático de Dragon Ball Z y te tengo aquí una esfera de grabar. Una corte, muchas gracias. Oye, yo sé que son siete. Sí, las esferas del dragón. Vamos a buscar las otras seis. No, yo las tengo. ¿Sí? Sí, yo las tengo. ¿Puedes tener? Sí, mira. Era la que faltaba. ¡Ah! ¡Serio! Mi polola, mi polola me regaló las seis. ¿En serio? Sí, justo me faltaba una. ¿En serio? Sí, yo no sabía que la tenías tú. No, cobarde. Vamos a pillar el deseo. Mira. Lo que pasa es que nosotros te tenemos aquí una sorpresa dentro del programa. Vamos a buscar las siete esferas del dragón acá. Ah. Te vamos a regalar estas. Y hay seis esferas repartidas acá. Y las vamos a ir buscando. Porque cuando... ¿Qué pasa cuando se juntan las siete esferas? Se cumple el deseo. Ya, pues. Entonces vamos a ir buscando. Por aquí, ¿te parece? Sí. Ya. Vamos a partir con una. Se me tiene una niña. Ah. ¿Te gusta dar algo en bolsita? Sí, caleta. ¿Sí? De pelochoclo. ¿De pelochoclo te gusta? De higuito. ¿Por qué? De niño, me gusta. Porque viviéndola así. No acuerdo así, no tengo más chisla de cuando los vi, pero hace caleta, porque hace caleta así. Desde que tengo conocimiento y los... De hace caleta. De hace caleta. A ver, si yo soy fan tuyo, hermano. ¿Te molesta? A ver si caleta. Oye, veo acá, veo acá algunos elementos. ¿Tú michelado, no? Sí. Oh, compadre. Espérense, espérense. Aquí tengo que hacer. ¿Cómo? ¿Tiene un truco? ¿Tiene un truco? A ver. Oh, ¿tiene un truco? Aquí se las paso. Aquí está. Ven. Ah, ¿va a beberme? Oh, sí. ¡Ay! Hay que ser consciente, hay que ser consciente. Yo también. ¿A quién le pasa la...? Ah, estoy en mi casa. Ah, puta. Puta, que me hacéis picar la guía, vos, weón, me padear tiro. ¿Para seguirte, hombre? Sí. Si lo buen ejemplo es que seguirlo. Mira lo que tengo aquí. Hoy día, no viene solo, viene con Escolta. Ah, la tiré buena. Se me ocurrió en el momento, ¿ah? Está buena. Se me ocurrió en el momento, ¿ah? Se me ocurrió. Escolta, aquí. Dale tu corte. Dale tu corte. Hoy día, no viene solo, viene con Escolta. Aquí y... Mira cómo suena. Ah. Escolta, nueva cerveza, lanzamiento total. Un aplauso para Escolta, nuestros nuevos amigos. Solo en Totus. Solo en Totus. Se viene lanzando Escolta, la nueva cerveza, para su vincilada. El manito ahí, para que usted le ponga su color, su corte. Para pasar un rato juntos con los amigos. Escolta. No hay pa... Para la gente, no hay más. Para el otro programa, Escolta para todos. Porque la compañía, después de eso, ¿no? Para el otro programa, Escolta, ahí hacen la vincilada. A ver, no quiero mezclar, ¿ah? No quiero mezclar, me van a pasar con las tallitas últimamente. Oye, buena, ¿ah? Te dejamos ahí, tabasquito y todo. Está buena. Es que la cerveza a mí... ¿Te digo la fe? Me encanta la cerveza. Yo parto con Escolta. No me gusta andar solo, hermano. Sin Escolta, nada. Oye, y... A mí también, a mí también. Me gusta andar solo. ¿Sí? ¿Por qué Jairo Vera? ¿Por qué Jairo Vera? Me llamo Jonathan, pero me llamo Jonathan Jairo. Y mi papá se llama Jonathan, así como para diferenciarme de mi papá siempre me dijeron Jairo. Ya. Así que... ¿Pero a ti igual te gusta más, Jonathan o Jairo? La firma sí, pues aquí está montando la confianza. Siento que es más normal Jonathan, pero Jairo es bonito igual. Jairo. ¿Pero cómo te dicen? Jairo. Jairo. ¿Sí? Todos dicen Jairo. Jairo, yo. Jairo, o sea, pero el sobrenombre que me digan. ¿Te le dices sobrenombre? Sí, a veces me dicen sobrenombres, pero Jairo casi siempre. ¿Y qué es eso? ¿No te dicen? Ratón culeado. ¿Ah, son finos los buenos? Sí, hijo. ¿Le gusta guarme? ¿Son buenos amigos los buenos? Sí, son... A veces decían Pepe Grillo cuando chico. Pero Pepe Grillo, no Pepe Grillo culeado, sí. Sin apellido, pojo. Ahí te dicen tato, pero tú te la tomás bien, pojo. Sí, no, sí. Siempre me la tomo bien. Porque son los amigos... Toda la talla. Y además son los amigos de... Ustedes dicen sobrenombre los amigos de siempre, ¿no? Los amigos del bar, los amigos de la... De la bola. Un salud de equipo. Un salud. Sí. Oye, Jairo, ¿es sí que te gusta más Jairo que Jonathan? Sí. Sí, es más inusual. No lo tienes todo. No, porque es bonito de... Peca. Peca, sí. Sí, y el Vera va por mi apellido, porque... O sea, mi apellido tampoco es el segundo nombre y el segundo apellido, ¿cachai? Pero... Es Jonathan Jairo... Meillado Vera. ¿Cuánto? Meillado Vera. Ah, Jonathan Jairo Meillado Vera. Que agarraste segundo nombre y el apellido mamá. Es que el apellido que se va a perderse y aparte por mi abuelo, ¿cachai? Mi abuelo, los que me criaron, cuando recién nací y fueron como mis segundos papás, para mí, ellos eran Vera, ¿cachai? Y ellos como que... Por ellos va igual, pero ahora que ya no están, ¿cachai? El apellido que quede sonado, no... ¿Parecieron los abuelos? Sí. ¿Cuándo tenés tu edad? Como en 2017. Ahora, no sé cuánto de diferencia, pero tenía como 12 años, parece, 13 años. Ahora tenés 19. 18. ¿Tenés 18 ahora? Sí, no sé, sonar mucho a ti que... Ya, pero 18... Sí, 18 tengo y... ¿Vas a cumplir 19 ahora sí? No, voy a cumplir para el otro año. ¿Otro año? ¿23? Sí, digo. En 2023 cumplo 19. ¿Ah, sí, chico? ¿Cómo pensé que ibas a cumplir 19 ahora? No, ya los cumplí. O sea, tus abuelos murieron hace 5, 13 años, ¿tienes? Sí. Cuando murieron los abuelos. Los abuelos Vera. Sí. Pero tu mamita ahí quedó con todo, ¿no? Mi mamita, sí, hijo. Mi mamita ahí quedó... Quedó ahí conmigo. Conmigo mi hermano, mi papá igual ahí está. ¿Cuántos son en la casa? ¿Cuántos vivían? Vivíamos como 15 para ese momento. Cuando estaban todos vivíamos como 16, 15. Ahora vivimos... ¿16 todos? Sí. ¿Quiénes vivían? ¿Tu abuela, tu abuelo? Mi bisabuela, mi bisabuelo, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi mamá, mi tía, la pareja y los hijos, los dos hijos, mis dos hermanos y mi papá. Ahí te decimos lo menos. Sí, ahí se me van. ¿Se te están quedando tres más? Sí, más o menos. ¿Qué decís eso? ¿Y la casa era grande o distintas casas? No, esa era como una casa grande más o menos, pero dividida como en tres. Ya, y se cocina en... En tres lados. En tres lados, ya. Ah, está dividida como en tres. ¿Y tu papá presente o más o menos como...? Mi papá estuvo presente cuando recién nací. Después, como a los cinco años, él se separó de mi mamá. Ya. Sí, se separó de mi mamá y ahí nació mi hermano. Intentaron como reconciliarse, pero como que no funcionó. Después nació mi otro hermano. O sea, se separaron después. Como a los diez años, once años nació mi otro hermano, a los once años. Y ahí mi papá ya después con otra pareja, ¿cachai? Y con mi papá ya como que... Mi papá estuvo viviendo como en la población, en Santiago después. Y después se fue fuera de Santiago, como a los doce años, creo, once años. ¿Y ahí tú lo preparaste al...? Como que ya nos hablamos como antes, porque igual cada tiempo, Mientras más tiempo se ha ido, se ha hecho más... Más... ¿Distante? Sí, más distante la relación. ¿Y ahora que se ha conocido, no te ha pegado a tu teléfono? Sí, o sea, sí, es igual mi papá, siempre a mí me va, pero... ¿Le da eso? ¿Te tira tu WhatsApp o no? Sí, pues cómo está y cómo hay estado, hijo y todo el tema, pero... Nada sobre la música, pues nada así como... Oye, cantarte con ella, no, nada. No. A lo mejor no cacha la onda, ¿no? No, no, sí cacha, o sí sabe, o sabe, conocenlos, conoce a todos. Pero no, no es como muy apegado a mí en ese sentido. ¿Nunca te ha fomentado la música? No, no, nadie, nadie de mi familia, como súper así, así como... Son todos, eran todos como reacias de la música, pues, nadie le gustaba. ¿Y por qué? No sé, es que hace tiempo igual no era como... Es como, no sé, o es para ti como que venga un vagabundo así, por decir, un desconocido y te diga, no, juegate el loto, te vayas a ser millonario, ¿cachai? Es como eso, yo encuentro, o sea, ahora lo trato de verlo así, pues, para verlo positivo, ¿cachai? Para tratar de entender por qué no me apoyaban. Pero, no sé, yo pienso así, como que era yo, ¿cachai? Niñito, tenía 11 años, 10 años, más o menos, quería cantar. Y mis primos igual cantaban, ¿cachai? Y queríamos cantar y que esto, que esto, queríamos ser famosos, millonarios y todo el tema, ¿cachai? Queríamos ser reconocidos y... ¿Qué tal de tu mamá que estudia, cuache culia? ¿Y pero tu mamá te ha apoyado, sí? Ahora, ahora me apoya harto, ahora mi mamá de Pánamo, ¿cachai? Porque igual ha visto, ha visto el crecimiento mío, ¿cachai? Igual más maduro, que antes era como... Igual yo lo tomaba como hobby, ¿cachai? Yo lo tomaba como hobby, todo el tema. Igual el tema de que la escuela, ¿cachai? Ella quería que yo estudiara, mi papá igual quería que yo estudiara, yo estudiara. A parte que me iba bien en los estudios y era como perderme, ¿cachai? Por eso yo creo que no me apoyaban, pero... Ahora yo lo trato de verlo como el lado positivo, ¿cachai? ¿Por qué no me apoyaban? Pues quizá era por esto, quizá era por esto otro, ¿cachai? Tratar de buscarle el porqué, pero... ¿Pero eso es bueno tuyo cuando hablar bien de ti? Es que... El de no ser rencoroso, el de buscar el lado bueno... Sí, es que también debería ser rencoroso, menos con tu mamá y tu papá. Ya. Sí, ¿cachai? Aunque el viejo no esté todo igual, ¿tú bien con él? Con que esté con mi hermano, todo bien. Yo ya estoy... O sea, no me encuentro adulto y tengo 18 recién, pero... Estoy viviendo una vida de adulto, igual yo trato tengo que pensar como uno, ¿cachai? No voy a hacer buscar los chicos, hablar mal de mi papá, hablar mal de mi mamá, no lo saco nada, ¿cachai? Prefiero hablar como son las cosas, porque igual no era el mejor hijo tampoco, ¿cachai? ¿Por qué no...? Porque igual, no sé, me portaba mal o... O yo mismo dejarlo en estudio, si tu hijo viene y dije, no quiero estudiar. O sea, igual tratar de apoyarlo, ¿cachai? Pero... Es que yo no soy papá tampoco, ¿cachai? Claro. Por eso no lo entiendo. Quería ser papá, ¿no? Sí, pero no habrá. Ya. Pero sí quiero estudiarlo. ¿Con plato o perrito o su? Sí, con plato o perrito. Una grita. Ahí para... Aprender, pues, algo, algo. Algo se debe aprender, pues. Claro, ahí. No, lo puedes saber. Así se parte, así se parte. ¿Y tú ves la panita toda, limpia el pichicito y toda la parte? ¿Por qué? Nos turnamos. Ya. Nos turnamos, sí. ¿Con quién se turnamos? Con mi pareja. Ya, con su novia. Sí. La sacan a pasear o le limpian sus cositas. Es de los dos. Es de los dos, pues. Ella la quería. Yo la apoyé. Vale, dije, ya. Tenga un perrito. ¿El perrito llegó a la casa? Sí. ¿Se le meó encima ya? Sí. Ya se le meó encima. Hoy día se meó la primera vez que se me meó encima mío. Ya. Encima mío. ¿Y usted lo tomó con calma? Sí, o en el mall. Ah, en el mall. Ah, o sea, no. ¿Tiene su personalidad? Sí. ¿Tiene su personalidad. ¿Cómo se llama ahorita? París. ¿Tiene su personalidad, París? Sí. Se pegó su... Y nada. No, nada. Se pegó una ropa nueva. Se leó con la media pinta. Sí. Oye, tu hermano tiene... ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo tres hermanos. Tengo una hermanita por parte de papá, que nació ahora hace poquito, que está recién nacido. Ya. Y tengo dos hermanos. Tengo al Ignacio y al Alan, que ellos son mis hermanos, porque allá ellos se criaron conmigo y todo. Uno tiene nueve. Uno tiene nueve. Uno tiene nueve. Y el otro... El otro tiene doce. Doce. Uno nueve y doce. O sea, chicos, nueve y doce. Nueve y doce. No los veo hace rato igual. O sea, también soy distante con ellos, porque donde yo ya me fui de la casa y todo el tema. Yo crié todo el tiempo, toda mi vida con ellos. He estado toda mi vida con ellos, pero yo igual como que me alejé. ¿Con la música? Sí. ¿Tuviste que dedicarte más a la música? Aparte que me fui de la casa y todo el tema. O sea, de chico me fui. ¿A qué edad te fuiste? A los catorce. A los catorce, quince, quince, quince. Y después volví a la casa. Me fui donde mis tíos. Después me volví a la casa. Viví con mi color en la casa. Y después... ¿La misma color? Sí. ¿Cuántos días y ya? Llego dos años. Dos años, ya. A los quince empecé a ir ahí como... Ya. Vamos para los tres años. Vamos para los tres años ya. Buena, buena relación. Bonita. Mínimo el perrito. Gracias a Dios, sí. Sí, el perrito. Nos vamos a casar. Sí, no. Salgo por eso. Bonito, porque las buenas relaciones, las relaciones duraderas en el tiempo, a los artistas les hacen bien, compadre. Los enfocan. Es que eso es lo que me pasa a mí. Que me enfoca. Es como un... Sosiegate. Sí. Cable a tierra. Sí. Buena. Porque antes no éramos sosegados. No. No. Sí, sí. Tienes que admitirlo también. Si estamos con las cosas... Porfiao. Se portan un poquito más o menos... Más o menos mal. Mal. Es que tú pareces que de chico empezaste a vivir tu vida más independiente, más sola, a buscarte la vida. A los 15. A los 15. O sea, como a los 14 ya dejé como de sentir, más que de sentir. Como de los 13 como que me dejaron de dar. O sea, me daban lo poco que me daban. Ya. Porque yo no iba a decirte... Ah, no. Que a mí me... Yo tenía lo mejor esto, lo mejor esto. No. Yo iba al colegio con... Si es que iba con 500 pesos. Pues caché. Pero... Siempre. Nunca me faltó el plato de comida. Nunca me faltó esto. Nunca me faltó la educación. Nunca me faltó una cama. Nunca me faltó... Yo siempre dormí calentero. Tenías lo básico. Si, lo básico de... Calentero. Pero no sobraba. Si, no. Nunca. Con los hosteles. Y cuando te fuiste, la primera vez de la casa, ¿qué le dijiste a la familia? Es que tuve un problema con mi mamá. ¿Te enojaste? Si. Con una decisión. O sea, se fue mi mamá y me fui yo. Gracias, Rulito, porque el hombre aquí está. Muchas gracias. ¿Lasaña? Muchas gracias. ¿Por qué lasaña? Porque... Soy chileno, me creo, italiano. No, no. Es que es rico. Es rico. Y aparte... La que hace mi mamá siempre ha sido mi comida favorita. O sea... No como mucho, pero... ¿Esto era el plato preferido? Sí. ¿Cuándo hacía tu mamá? Tu pueblo le hacía lasañas, ¿no? Sí. Nunca me ha hecho lasañas, pero yo sé que puede hacer lasañas. Estamos ahí, quizás... Y tú le has dicho, mi mamá, una lasañita. Fideos hacemos, fideos le hemos hecho. Pero lasañas no. Pero quizás una lasa... Ya. Sí, ahí sí. Ahí yo casi le voy a pillar. Ahí la voy a pillar. Ahí la voy a pillar. Ahí la voy a... Oye, y siempre fuiste divertido, ¿no? Como extrovertido, chistoso y gustero, ¿no? ¿En el colegio, en el bar, en la casa, ahí? ¿O era mi más piola? No sé, que nunca me... Yo me encuentro fome, así. Me han dicho que soy fome, así. ¿Quién te hizo el fome, mamá? Mi primo. Mi primo. ¿Y él cuidaba mucho chistoso? No, no hablen ni una guagua, güey. Me hizo reír. Me caqué la risa. Le mando... Nunca responde. Nunca responde el WhatsApp. Le mando un mensaje. Le digo, ¿qué pasa, guatón? Canta igual, pues es Bairito. Creo que era el único sin pase movilitar para la Junta. ¿Bairito eres tu primo? Sí, mi primo. ¿Es vera igual? ¿Bairito en el vera? Es vera. ¿Es vera? ¿Es vera? Yo le dije, ¿por qué no le damos ni vera, güey? ¿Es vera igual? ¿Es vera igual? Sí, guau. ¿Es vera igual? ¿Es vera igual? Nos cagó, güey. Nos cagó. Nosotros teníamos un equipo, güey, como Jane Bond contratamos. ¿Bairito en el río? Es vera. Es vera igual. Nunca responde, hermano. Y yo le digo, guatón, sé que necesito no sé qué, pa. ¿Cómo hay estado, pa? Necesito esto. Y yo, ya, pa. Y me responde, ay, buena. Me responde al tiro, baile, baile, baile. Escucha el audio y dice, mau. Nada mal, hermano. Mi hermano, mau. No. No. Y se vio el tiempo de hacer el mensaje para no decir nada, ¿no? Y después le pregunto, le pregunto, le pregunto, ¿qué viste esa guada en persona que siempre ves para la casa? Siempre le paso, guay guatón, ¿por qué mandaste ese mensaje? Porque después no respondió más. Claro, Mau no. Digo, me dice, ¿no has visto vos de esponja cuando dale Gary así? Vale el caracol así, dice, Mau. ¿Y eso, güey, todo? ¿Y eso, güey, todo, güey, todo? ¿Viste que mi primo es más chistoso que yo? ¿Bairito no es el bailito? ¿Bairito, po? ¿Soy chistoso, güey? ¿Y el güey por qué le contesto los whatsapps? ¿Qué le pasa? ¿Es flojo? ¿Es flojo? ¿Mandémosle whatsapps, güey? No sé, sí, mandámosle. ¿Tienes el teléfono, güey? ¿Qué es? Aquí va el lémosle. Pule, dame el teléfono. Mau. Puesta buena la salla, güey. Si hubiese estado caliente, tendría que. No, hace mucho frío. Hace mucho frío. ¿Estás escribiendo, no? ¿Cómo bailito? Ah, ¿tú le haces como los dibujos, no? Para los discos, para las canciones. Sí, güey. ¿Le haces a Flyer? ¿Le haces a Flyer, güey? Sí, güey. No, no contesto, güey. ¿Ah, le estás escribiendo? Pule, guau. No, Mau, guau. Mandémosle una foto porque no, no creé, parece. Pero que no la suba, sí, güey. Que no la suba. Que no la suba. No, viste, no contestó. No contestó, si no, si no. Oye, ¿cómo era esto que le hacía a los Flyers? Le hacía a los Flyers porque yo era como una mochilita así, que andaba metido ahí todo. Porque cantaba él y mi tío. Ya, ¿y tú te metías? Sí, yo cantaba el Pipi, ¿qué le dicen a mi tío? El Pipi y el Bairito. Ya. Y como que andaba yo ahí así, yo era más chico, igual andaba ahí, metido, metido, metido. Y yo decía, ya, yo creo que... Yo conversaba con él y le decía, oye, pero suban sus temas a YouTube igual, suban sus temas a YouTube. Está el agua, güey. Está el agua, güey. Está rica, sí. Sí, está rica, pero está el agua. ¿Qué hacemos, güey? No, comámosla, no. Ya, comámosla. Y le digo, suban sus temas a YouTube, suban sus temas a YouTube. Y me dice, ¿pero cómo? Y ahí yo, niño, rato, empieza a pum, 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 ven, 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 ven. Aprendí a usar el Photoshop, tala, guapos. Sí, yo. Tenía un computador del que te regalas. ¿Y el Bairito? No, pues no, más o más, pues. Y ya, y tú te metiste en YouTube y emprendiste a hacer toda la cuestión. Sí. A subir los temas, tú a hacer Photoshop. Sí, yo, igual eran medio, medio como popular, así como conocido ahí en la población, pues. Igual tenían sus mil visitas, tres mil, igual. ¿Esto en Cerro Naya, dónde, no? Cerro Naya, pues, Cerro Naya. Para ese momento, igual era como, ah, qué, 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 qué. Eran conocido ahí en el momento. Sí, tres mil visitas, eran tres mil personas, igual, pues. Sí, pues, no sé, no sé qué hacer, ah. No tanto como ahora, pero la guay que, era lo que te voy a contar el video, güey. La guay que empezaron a tener tres mil suscriptores, todas la guay, empezaron a subir los suscriptores, cinco mil suscriptores, diez mil suscriptores. Y nadie nos conocía, o sea, después llega y ya dejaron de hacer música ellos, por un tiempo. Y me dicen que borre todos los videos, le borro todos los videos. Y ahí yo empiezo mi carrera, pues, yo, yo, a cantar yo. Y yo ya, ah, canto, tenía diez mil suscriptores ya, güey. Y ahí... ¿Partiste con los suscriptores de ellos? Sí, güey. Le borré, le borré todos los, los, los suscriptores, todos los, todos los videos ellos. ¿Pero ellos te dijeron? Sí, güey, ellos me dijeron, pues, no, que en este tema canto como niñita. Ah, se empezaron a poner críticos. Sí, yo, no, canto como niñito. Ha pasado mucho tiempo, hay que hacer temas nuevos, güey. Ya. Le cambié el nombre nomás, güey. Bairito, Jairito. No, ahora le puse Jairo Vera. Y ahí partió, como con cinco mil suscriptores, más o menos. ¿Tu primer tema cuál fue? Eh, por mi canal va así como, como más, ya más, el primer tema, el primer tema fue... El primero, sí, el primero, el primero, ¿no? Se llama Diles. Es con Mabunis. Ah, no. No. Eh, es con, con uno de amigos, David de Cerro Navia. Canta el bailito, ni güey. Es el, me lo escribieron, sí, güey. Me lo escribieron, me lo escribió un amigo, el Ignacio. Igual canta. Oye, ¿cantan todos güey en Cerro Navia? Todos, pues, güey. ¿Todos tus amigos? Todos mis amigos cantan. Tengo puros amigos que cantan. Buena. Sí. ¿Cómo se llama esa canción? Diles. 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 Es como, Diles, ¿sabes? Ahí, eso, así. Ya. Es bueno, güey. ¿Y tú haces ahí una partecita? Sí, no, canto así como un pedacito. ¿Y te acordaste de la cosa? No, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. ¿Hace mucho tiempo? Sí, güey. Después la borraron y del tema. ¿También la borraron? Puta, han borrado todas las canciones, güey. ¿Y la primera sí que tú digas, ya, este fue mi primer tema más profesional, más mío y todo? Pepón por siempre. Pepón por siempre. Sí, güey. Un tema que le hicimos a un primo que falleció. Y ahí ese tema como que me llevó así a... En la ola del mambo, cuando estaba pegando el mambo, harto. Harta visita y todo el tema y reconocimiento y todo el tema. Pero el tema fue como me llama... Fue el primer tema con videoclip y todo eso. Y ahí como tú dijiste, de esta cuestión, puedes agarrar onda. Sí, güey, ahí agarré hartas visitas. Me estás llamando, güey. Bairiton. Bairiton. Pero no escribió llamó. ¿Por qué te lo escribió llamando? Hermano, ¿quieren que digáis algo? ¿Qué pasa, romper? Hola, Bairiton. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estáis durmiendo, no? Se escucha. ¿Quieren escuchar tu Mau? Mau. Mau. Vamos a verte, compañero. Oye, Bairiton, fuiste sin pase de movilidad a la punta, güey. ¿Por dónde entraste, güey? Qué chucha, ni tatuó a la cabeza, ¿no? ¿Todo bien, bolígue? Ah, claro, es que no se debía. Es una paloma, güey. Esta en una canción dice, una paloma blanca y como que se la tatuó aquí, yo creo. Buena. Sí, yo siempre se la tatuó a la cara. Chao, Bairiton. Cuídate. Cuídate, güey. Queríamos escuchar tu Mau. Mau. Mau, ahí está. Cuídate, güey. Sí, para ti. Para ti. Ahí está el Bairiton, ¿viste? Dijo Mau. ¿Y con él viviste? Cuando me decís, vivía con 16, vivías con él, ¿no? Ah, como de él. No, él todavía vive en esa casa. O sea, que tú viste, de chico, tuviste igual el referente de que ellos cantaban y todo. Igual eso sirve. Sí, sí, sí. Porque independiente de todo, tú te das cuenta que puede ser. Es diferente crecer con una cuestión que veía a distancia. No, y aparte de ellos igual como que le daban su corte, pues, casi como que le aplicaban en lo que hacían. Hasta el día de hoy, pues, Bairiton. Oye, tu disco nuevo, está bueno, ¿no? ¿Siempre lo pensaste así? ¿Cómo lo...? No, en teoría es diferente a lo que pensaba sacar. ¿Por qué? Porque, primero que nada, yo pensaba sacar un tema, un tema. Un disco que era con más temas y más juntes, pues, casi. ¿Con colaboraciones? Sí, con más colaboraciones, más juntes, más colaboraciones con artistas que nunca se habían dado. En cambio, pasaron cosas que me hicieron tener que sacar el disco solo. Yo sentía como que cuando ellos, cuando a mí me llamaban en mi carrera, siempre me llamaron. Siempre artistas, oh, que sale en este tema, o que sale en este otro, hermano, puedes salir. Y yo, de pana, pues, caché, yo siempre, siempre responsable, siempre buena ola. ¿Siempre fuiste? Sí, siempre fui. Pasó que llamé a un par de artistas, llamé a varios, caché, y la mayoría como que no, 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 quisieron salir o... Me decían que no, que no, 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 porque no se podía, que estaban ocupados, o que quizás tenían más números que yo, que no, no sé, quizás. Que cosas que no quisieron salir en mi álbum, caché. Así que llegó un punto en el que decidí como realizarlo con puros temas míos solo, aparte que yo no tenía temas solos. Decidí, dije, ya, voy a hacer, voy a hacer el álbum solo. Mejor porque igual me sirvió como para tener canciones mías, aprender más y no necesitar a nadie. A mí mismo, a mí mismo, aprender que a veces uno no... ¿Pero los tenía anotados los buenos que no tenían? No, no, en serio, porque no se ríen tan de mí, porque yo los tendría todos anotados. Yo los tengo, yo los tengo, yo los tengo, yo los tengo aquí, el culiao. No, 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 fue una talla, fue una talla, fue una talla, somos amigos, somos amigos. Al rucho lo tengo que hacer. Yo, yo, no, nada, lo mismo, pero fue un menor, pero qué nada, va a hacerle. Pero además tú eres el rey del remix, weón, son alto mala onda, weón. Todos los remis donde tú estás... No, espera, yo te diría que no hay algún remix nomás, po. Todos los remis que tú estás y tus partes son las más vistas, weón. Nosotros hicimos ese estudio, tus partes de los remis son el tráiler con todo, weón. Son malagradecidos los weones, ¿eh? O sea, al final, tu álbum es solo porque no quisieron los demás, digo. Sí, yo, a mí me gusta hacer unión, ¿cachai? Me gusta hacer sobre todo eso, pero no, si no sé. O que salí, o que me dijeron que no, que sale este, no, que si baja este, no, que canta el otro. Ah, ya empezaron, no, si esa hueá pasa. Que si canta ese, yo no canto porque canto el otro, y si canta el otro... Me di alguna vez, no, que cantáis tú. Ah, ya. Me di cuenta cómo la cuestión. Oye, pero igual le fue bien al álbum, po, weón. Igual le ha ido bien, tiene buenos números, tiene buena crítica. Está bien, po, weón. Todo pasa por algo. Sí, weón. Todo pasa por algo. Sí, weón, gracias a Dios, el disco le fue bien igual. Y lo hice, pues, lo hice. ¿Cómo ese pasito cuando entráis a un remis, po, weón? Un pasito que haces como Versace, como Gucci, Gucci, ese Gucci, Versace, ¿cómo es? ¿Esa hueá te salió ahí o la tenías planeado? ¿La tenías planeado? ¿Te salió ahí, como en el momento? ¿La tenías ahí, weón? ¿En el momento? Sí, weón. Antes era más bailarín, po. Tranquilo, tranquila, tranquila. No, no. Ahora, ahora... Mira, ven, ven. ¿Quieres hacer el paso? ¿Quieres hacer el paso? Pero, ¿ves, Jairo, cómo vas a comer? Sí, yo te enseño, yo te enseño. A ver, Jairo, a ver, Jairo. Espera que te he curado, ya. No. ¿Para dónde primero? ¿Para dónde te acomodas? ¿Para dónde te acomodas? Ya, para acá, para allá. Para allá. Gucci, Versace, ahora estamos fin. Ahí, ahí empiezo, acá, Jairo. ¿Ahí? Ahí. Y después, como que ya, eso es un taipo, ya. Gucci, Versace, ¿te gustó? Ahora estamos fin. Ahí, 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 no te cortes más, po. Pero, ¿y después, por qué, como un mes después sacaste otra canción, no hay Gucci, no hay Versace? ¿Qué chucho pasó con la mujer? ¿Te vas a robar? ¿Qué pasó? No, no, es que, 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 que. Esa guía, si nunca me habían preguntado, nunca me habían preguntado. Pero. Es que era como, cuando digo, el Gucci, Versace, y ahí iba a decir, ya como que, no hubo Gucci, vos, pero, pero seguimos finos. Que hace como que, con una guía, así, que quise decir, pero no me expliqué bien. Porque ahora la escucho y no, ahora la escucho igual, así como que digo, ya, ya, este culado me ocupan pa' los memes cuando ya no tení, guá. Pero estuvo bueno, igual, porque igual fue Gucci y después no hay Gucci, no hay Versace. Yo chico, dije, ¿qué, era el asaltante, guá? Ya. No, ahora el asaltado, le han quitado la guía con Marcianeque. ¿Soy amigo con Marcianeque o no? Sí. Ese no puedo creer que te haya dicho que no es una guía. No, no lo llames. O sea, se quedó él con la canción, no la ha sacado. ¿Le tiraste una canción? Sí. Le dame una canción, pero se la dejó él. ¿Se la dejó él? ¿Pero no ha salido todavía? No. Yo tiene hasta el video. Tiene el video, tiene todo. Ahora la va a sacar realmente. Dándole mi cotele mientras me envían estos cochinos. Es a él. Es. O sea, acá es bueno. También se te ocurre allá, ¿no? Sí, sí, igual está. Igual está bueno. ¿Pero es igual si te ocurre allá o la trajiste a estudiar? No, es que el cochino, no sé, dije cochino, cochino ahí. Dije, ay, está bueno. ¿Y la tiraste? Así. ¿Pegó igual? Sí. Siempre que lo canto, la gente está así. Digo. ¿Qué, güey? ¿Por qué lo hacen? Digo. Pero opulento, sí, güey. ¿Hice tendencia? Sí, güey, güey. ¿Ah? O sea, creando conceptos. Creando conceptos. Sí, lo mismo que cuando cantáis y mi DJ es culiado siempre apaga la hueá, güey. ¿Quién es tu DJ es culiado? Ahí está. Ya. Abraham. ¿Abran? Abraham Wayne. Oye, Abraham, Jairo, oye, puro nombre pírico. Sí, güey. Ese güey siempre apaga la hueá y se escucha cuando gritan todos. Jairo, ve. Va. ¿Vas a una vacancia? Sí, güey. Tiene creatividad el hombre. Y tú estás pendiente ahí cuando me envidian los cochinos. Y todos con la nariz. Pero igual es bacán esa, güey. Que hagan eso así la gente. Y es bueno igual que Jairo, güey. Oye, vamos a buscar una esfera, ¿no? Vamos. 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 ¿Cuántas esfera tenemos una? Vamos, vamos. Son siete, ¿no? No digan que no me la comí. Está muy helada. No, pero está buena. Está rica, sí. Sí, está rica. Está rica. Muchas gracias, Jairo. Por aquí tienes que ver... Tenemos... ¡Uff! 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 Esto pasó por casualidad, güey. ¿La tiraron? No. O sea, traten... Son pesadas, pues vos no tiré la hueá. ¡Cayó! Son duras. Mira. Ahí está. Segunda esfera. ¿Cómo nos vamos a pillar más? Me voy a llegar alguna, güey. Esfuérzate un poco, güey, porque... ¡Uff! Aquí igual hay otra. Ahí pillaste. Ya. ¿Tenemos cuánto? Tenemos tres. Tres. No, con esto estamos. Son siete, ¿no? ¡Uff! Aquí igual hay otra. ¡Ah! Están pillando la... No, puta, la escondía mala, güey. ¿Quién la escondió? ¿Quién la escondió? Pero no las pillemos todas al tiro. Si ya tiene cuatro, ¿cuántas? Son siete, güey. Perdón que yo no... ¿Tú soy fanático de Dragon Bolseta o no? Yo, sí, güey. ¿Puedes dibujar a Goku este güey? ¿Tenía un lápio, no? ¿Te atreví a dibujar a...? Sí, güey. A Goku, ¿no? Sí. ¿A cuál que mejor te salía? A Goku, Goku. ¿Goku? Dibujemos a Goku, eh. Dibujemos a Goku. Es la fusión. Es mejor. Es más bonito. ¿Querés dibujar la fusión? Sí. Permiso. La fusión en Dragon Bolseta es cuando se unían dos... Sí. ...pa transformarse en uno. ¡Ah! Vamos, los poderes de los dos. Pa' allá, pa' allá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Para acá? Espera. Espera, espera. Espera, espera un poco así. No tiene que estar... No, ahí, ahí. ¡Uuuuucción! Ahí, tío. Perdón, perdón. Hice un movimiento mal. Sí, ¿por qué? Es así, güey. A mí me lo enseñó Picoro. ¡No! ¡Sí! ¡Él lo enseño! Mira... El Bairito, el Bairito mejor. No. Dije que te lo enseñó el Bairito mejor. El Bairito me lo enseñó. Ese es el Bairito. Ya. ¿Para acá? Ahí. 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 Y ahí. Y ahí. ¡Sí! Con las patas, pero no importa. No, no, las patas no. Uno. Esto es la fusión. Pero es que sí es fusión. Fuuuusión. Fuuuusión. ¡Ja! 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 ¿Viste? Si hasta la fusión dice Fuuuusión. ¡Ja! Es como Jairo B. ¡No! ¡Ja! ¿Pero quiénes son ahora? Jairo C. ¡Zar! ¡Eh! Jairo C. ¡Zar! ¡Eh! 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 ¿Has sido el único que me ha funcionado contigo? ¿Sí? El único que se ha funcionado. Jairo C. ¡Zar! Me lo corto. Un bonito momento, ¿eh? No ha salido bien, weón. Tenía miedo para no defraudar a los seguidores de... No, me lo corto, weón. Sí, ahora dibujo, weón. Ya, yuja. Dibuja, yuja. Ya. Ya. No, weón. Este es tu talento corto, ¿no? Sí, yo. Dibuja. No, no. No, no. No, no. Seguimos con el aro, weón. Se me olvidó. Lo bueno es que te demoraste poco, como... ¿Qué chucha? Se inspiró a... No, se inspiró. Quizás no hemos tomado un tiempito más, pero... Estamos viendo un dibujo que aliamos. Llegó más gente, ¿eh? Como que... ¿Están robando? Ya está, ¿eh? No es para qué hacer a toda la familia, ¿eh? Ahí está. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Mira! ¿El mejor dibujante Jairo B? ¡Está! Ponle aquí Jairo B. Ponle aquí Jairo B. Ahí está, güey. Nosotros sí tenemos regalitos también. ¿La pulenta? La pulenta. ¿Este es para mí o no? Sí. Es para ti. ¿Sí? Sí. ¡Ah, me hago corte, Julián! Me hago corte. Gracias. Está buena, ¿no? Sí, está maldito. ¿Ya lo dejamos? ¡Ah, por esta! ¡La pulenta! Me quedó bueno, ¿no? Sí. Lo hizo un amigo de la Junta Plus, que es Tempac. ¿Le quedó maldito? Gracias, Tempac, por este dibujo. Gracias, mi hermano. Es corta. ¿En serio? No la quiero romper para que pueda servir después para otro regalo. ¿Para otro regalo? ¿Para otro regalo? Sí, mi abuela igual lo hacía. ¿Sí? Sí. La bolsa bonita. Uy, pero puta que la sellaste, güey. ¡Ah! La bolsa bonita. ¿En serio? Sí. ¡Buena! Estás hermosa, compadre. Qué pasaste. Linda, linda, compadre. Hace poquito viajé para Argentina con eso. Llegamos para allá. Bonita, gracias, amigo. Gracias, amigo. Y ese es el último tema que saqué. ¿Cómo se llama? 28. Pero ahí le pusieron una bomba. ¿Una bomba? ¡Bomba! Jairo, ¿qué? Me lo pondría al tiro, pero cago el buen del micrófono. Gracias, amigo. Gracias. Qué marido, amigo. Yo le regalé antes el programa mi nueva colección acá. ¿Ah? Estuviste nominado a Mambo. Mejor artista Mambo del año, premio en la Junta. Seamos claros. Si este año te tuviera a ti que tocar nominar a tres artistas para Mambo del año, ¿a quién nominarías? Al Bairito, al Nicolucci, y a los Sobales y a los buenos nombrarlos. No, no nombran igual, sé que somos buenos. Al Bairito. O sea, aquí somos de verdad. El culián no va a ganar, pero lo podríamos ganar. Una talla, una talla. Me va a dar mi panita, mi panita. Una talla es el jurado externo. Nosotros subimos desde el primer día. Mira, hemos sido huevones en muchas cosas, pero en esta huevada fuimos inteligentes. Siempre, desde el primer día dijimos, ¿y qué pasa si encuentran qué es injusto, qué gana? Y ahí decidimos, tenemos que tener un jurado calificado externo. Porque si no va a quedar la responsabilidad en nosotros, una cuestión de guata. Entonces hicimos el medio jurado. Este año es más prígido. Nos sacamos el peso de que nosotros éramos los que elegíamos los ganadores. Porque estuvo bueno. No me estáis pescando con la huevada. Y ya, pero ¿quién? Entonces, tres artistas. Oye, fue claro, ¿verdad? Fue claro, ¿verdad? Me gustó. Fuiste claro, hermano. Sprite, seamos claros. Hoy día, Jairo, ha sido claro. Seamos claros. Seamos claros. Seamos claros. Seamos claros. Te estás contabilizando. Sí. Sprite, estoy activado. Sprite, gracias. Estarán en los premios. Yo creo que sí. ¿Sí? De más... Me gusta porque eres claro. Sí. Seamos claros. Sprite. ¿Alguna esfera aquí que nos falta, no? Sí, nos faltan... ¿Nos faltan tres? No, tres, cuatro. Nos faltan tres. ¿Nos faltan tres esferas? ¿Pidemos la esfera ahora? O sea, ya no sé cómo se la robaron. ¿Te comiste la sada? Oh, ahí hay uno, mira. Buena. Buena. Cinco. Aquí nos hará una. Estuvo siempre ahí. Estuvo siempre ahí. Seis esferas. Falta una esfera. Hermano. Viste si la sacaron. La séptima esfera del dragón. Si tú la tomas y la pones ahí, cualquier deseo que pidas se va a hacer realidad. Pídete un deseo. Qué obvio. Pídese un deseo porque tiene las siete esferas del dragón. Se las vamos a regalar, ¿no? Ah, son de él. Ya. Ahora. Chelón. Listo. Yo sé que tú sabes lo que ves. Sí. ¿Con qué te gustaría hacer un film? ¿Con qué te gustaría el soñado? ¿Tu colaboración soñada? Si pudieras pedir cualquiera. Puerto Riqueño con Bad Bunny, Anuel. Uno de esos. Sí, uno de esos. Oye, ahora te tiraste al reggaeton un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? Yo partí con el reggaeton, ¿cachai? Y cuando estuve este boom del mambo yo como que empecé a sonar, ¿cachai? Y ahí como que todos empezaron a, te sale bien el mambo. Y yo encuentro que el mambo me sale bien y todo, pero como que me saturó en un momento, ¿cachai? Como que ya están todos los mismos, todos los mismos y la idea era marcar la diferencia. Así que si están todos tirando mambo, tiramos reggaeton. O lo que menos se esperen de mí. Por eso como que me fui como para el lado del reggaeton. ¿A ti el mambo sería fácil, sí? Sí, tiraba a hacer un mambo. ¿Tenís como el talento ahí? Sí, es como... Ahí tenemos, lo tengo ahí el mambo. Es lo mío. Pero el reggaeton me gusta hacerlo. Casi es como que siento que es más lo mío que el mambo. ¿Buscándome la del último mambo? Sí. Pero está bueno. Es bueno ese. ¿Cómo fue trabajar con arte elegante? Maldito. Sentí así, era lo que más quería y se logró. Se sintió pulento la vibra del arte del Robertito. Es como diferente a la de todos los demás, pues como que te llena de lo que él siente, de lo que te quiere expresar, como que lo hace sentir pulento. Sobre todo que valora lo que uno hace, ¿cachai? Y a mí siempre que me ve, me dice y siempre me saluda, siempre me demuestra que me quiere, que como que agradecido también. Cuando me llamó para el tema, me lo mandó y yo al tiro le mandé las voces. Pues al tiro, al tiro no dudé porque era como lo que yo quería, pero en ese momento yo quería puro cantar con el Robertito. ¿Y él estaba contento también? Sí, hermano, hermano, chico. No corto, hermano, chico. Hasta el día de hoy siempre había una buena relación con él. Sí, pues cuando hicimos un videoclip justo estaba haciendo como la canción contigo. Y yo hablaba de Tito. Este cabrón chico le va a pegar, le va a pegar. Porque él también te agarró cuando estabas ahí empezando. Sí, yo estaba ahí recién partiendo. Estaba en proceso. ¿Qué esperas de tu carrera? No, tratar de internacionalizarme, seguir profesional nomás, por tratar de no bajarle, seguir con los pies en la tierra. ¿Cuesta no de repente? Cuando te empiezas a ir bien, cuando empiezas a pegar y llegas las primeras lucas. Sí, digo, o sea, a cualquiera le, a todos le cuesta, pero no, me compro el coche, me los pego a la tierra. Trato de siempre estar ahí aterrizado porque uno nunca sabe hasta los aviones secar. Así como subir rapidito, rapidito te voy a caer, ¿cachai? No es como que somos todos iguales, para mí somos todos iguales. Yo, esté pegado o no esté pegado, voy a seguir siendo la misma persona, pero cambian. Como me ves, uno cambia, pero en buen sentido, ¿cachai? O a veces suele pasar que cambian en mal sentido, se ponen más sobrados las personas y todo el tema. Pero yo no, yo trataba siempre de saber quién es quién y tomar decisiones con todo, a todos por igual, pues mirarlo a todos por igual, pues no hay alguien por encima del hombro, ni ser aprovechador, ni nada de eso. ¿Voy a hacer un remix ahora con Javi Mackey? Sí, digo, me llamaron para un remix de ellos. Y el mismo tema, si le llegó la hora, se llama el tema. Y desde chico yo lo escuchaba, un mambo que sonó así hace cualquier tiempo. El Forrest me llamó, me llamó el Forrest, me dice, Oye hermano, ¿sabéis que yo no quiero llamarte a vosotros? ¿Cómo no lo voy a vestir con Javi Mackey, hermano? Y yo le digo, ¿qué? No te entendí nada. Ay, hermano, estoy grabando para el tema de Javi Mackey en el remix. Sí, sí, hermano, sí, hermano. Ya, hermano. Y me dice, ya, hermano, llega, le vas a grabar y tal. Y empezamos a grabar el tema todo y me dice, no, para él, quizás, démosle colores, hermano. Y yo de, hermano, terrible contento porque igual el Javi Mackey, sonaban diferentes, ¿cachai? Y agradecido como de la oportunidad del Forrest y de ellos, ¿cachai? Porque igual callaban todo lo que está pasando en Chile y todo este tema. ¿Y quiénes van a ese remix? Y yo, va el Jorge y va el Kissage. Y ahí no sé qué es Mayra. Oye, y le... Tenías buenas imitaciones, ¿ah? Sí. Porque al Robertito igual. Sí, 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 algo ahí, algo. ¿Cómo te llama el Roberto? Bueno, chicos. ¿Sabes qué? Tengo aquí un tema que creo que tengo en ti, compañero. Y ahí yo le dije, ah, mi amor, te está llevando al Telegal, tipo ahí. Y ahí yo, me tiré de huele, dijo. ¡Fíjate volando, compañero! Hacemos videos, mandamos chinchas. Y ahí le grabamos videos y todo esto. Me mandé las voces, pero es por leerte. ¿Pensaste alguna vez retirarte, no? Sí, varias veces. ¿Por qué? Pero por mis fanáticos, así como que no lo he hecho. O sea, hace poquito como que tuve un receso, así un tipo como de colapso, porque sentí que las personas que estaban detrás mío, ¿cachai? Como que amistades y varias personas más. O sea, más que amistades, personas que yo conocía nomás, ¿cachai? Porque igual no era una amistad, lo que se diga. Pero personas con las que yo pasaba constantemente, como que sentía que no había como un apoyo, preocupación como de mi persona, ¿cachai? Era como más preocupación de mi bolsillo. O sea, la luca, la luca, la nuca. Sí, la plata, la plata, la plata. Y tú estás ahí como, como si lo más no estás ahí de lado. Piensa esto, tenés que preocuparte de que levantarte temprano, no sabés qué tenés que hacer. Tenés que estar a la hora, no sabés dónde. Tenés que estar preocuparte de tu mamá, de tu hermano, de tu bolola, de dónde tenés que estar. De que tenés que cortarte el pelo, de que tenés que hacer una promo, de que tenés que hacer pila guapo, ¿cachai? De que tenés que ir a grabar, tenés que crear más temas, tenés que subir historias, tenés que responder. Que tenés que mandar saludos, que llegáis al show, te sacáis fotos, caretes de cosas. No las pongo así como que sea nada, que sean malas ni nada. Es la pega de uno, pero uno igual es persona. Y si uno se equivoca, ¿cachai? Como que no pueden crucificarlo a uno, ¿cachai? Pero eso pasaba conmigo, que me criticaban porque yo no soy un robot, yo no soy un robot que llega, pa. Oye, voy, oye, se activa algo y teletransportación para mi mamá, pa, teletransportación para los rolados. Que aquí, callá, oh, que a mi papá le falta plata, oh, que a mi hermano le falta esto. Oye, pa allá, que tengo que estar en un video, que tengo que ir al otro lado. Que si, o todas esas cosas. Que mañana un show que yo ni sé, que viajáis a tal hora, que volví a tal hora y volvís, vaya no yo. Y que tenís que sacarte fotos y que tenís que grabar para tal tema y que se te está acabando la plata. Que por qué te compraste esto, que por qué te compraste esto otro. Y eso como que a mi ya me llevó como a un estrés. Y yo pasaba estresado, ¿cachai? Yo no dormía, llegaba dormía a las 8 de la mañana, andaba a patas, andaba a pato, ¿cachai? Lo del disco, que traté de hacerlo de una manera, no resultó, traté de hacerlo de otra manera, no resultó. Todas esas cosas como que te acumulan, ¿cachai? Igual soy cabrón chico para andar estresado. Pero nada, es la idea que uno escoge. ¿Pero en ese momento? En ese momento como que me colapsó y decidí como, tenía un viaje a Argentina y varios shows más. ¿Qué pasó? Que yo sin pensar, yo decidí hacer lo que hice para ver la reacción de la gente, de esa gente que yo sentía que estaba detrás de mi bolsillo y dicho y hecho, ¿cachai? Yo vi reacciones de amigos, porque su reacción fue de amigos, que fue hermano. De pana, compañero, ¿qué hayas hecho eso? Date tu tiempo, hermano. Disfruta con tu familia, disfruta tu mamá, disfruta tu hermano, disfruta tu colola. Disfrute su vida, disfrute su relación. Yo aquí voy a estar, pase lo que pase, ¿cachai? Yo a las personas que me preguntan, ¿qué hay que hacer? ¿A qué te voy a dedicar? ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Estás loco? ¿Por qué no voy a cantar? Canta, hermano. Vos estás loco, igual me decían, ¿cachai? Eso yo lo tomé como que, ah, estos buenos están ahí por mi bolsillo. No por cómo estoy yo, sino que por... Por lo que genera. Por lo que yo soy, por lo que genero, por lo que provoco, ¿cachai? Y aparte porque ellos, ciertamente, igual como que les perjudica, pero no... Me daba lo mismo, ¿cachai? Yo me preocupé de los... Tomé los buenos consejos y los astos, ¿cachai? Las personas, mi misma bolola... O personas que eran amigos que llegaban y me decían, me ha ido, igual no será mucho que retirarte, hermano, porque igual todo lo que hay luchado. Mi misma mamá, pues mi mamá me habló y me dijo, oye, pero hijo, tú has luchado tanto por esto y ahora que... Así, como así lo hay, lo hay a dejarlo. Tenía una gira para Argentina y le iba... No le iba a hacerla. Incluso no la hice, es que no viajemos. Y como que a los tres días viajé. Porque como que dije, no, si igual tienen razón mi mamá y todo esto y... Los shows los voy a hacer igual. Dije, ya los shows los voy a hacer igual. Me retiré como por un tiempo y ahí volví de nuevo. Pero fue como más para calmar la tensión y todo esto. ¿Y ahora estoy mejor? Sí, y ahora ya sí. Ahora estoy como quiero. Ya no hay gente que me llama para puro guayarme. Ahora hay gente que me quiere. Siento que tengo gente que me apoya de verdad. Que yo a mi casa y me preguntan cómo estoy, que si llegué, que cómo estoy, que si necesito algo. Pero antes había gente que se preocupaba de otras cosas y no de mí. Y como que estaban ahí que yo me podía morirme el día de mañana y... O me podía pasar cualquier cosa, pero estaban ahí con eso. Pero ahora estás mejor. Sí, ahora sí. Porque estás enfocado con la gente que te quiere. Es importante trabajar con confianza. Te tengo una sorpresa para subir el ánimo. Ni te imaginas. Te tengo una sorpresa para subir el ánimo, pero así, bacán. La opulenta. La opulenta. Sorpresa increíble. Ni yo lo puedo creer. Es un esfuerzo de producción el más grande que hemos hecho. En 45 capítulos creo en la junta. Mira que en este trasturio. Me va a cagarte, Julián. Me va a cagarte. Me va a cagarte. Desde California. Mira. Mira cómo te abraza además. ¿Tenía algo con la pituita en las manos? A ver. No. No, es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Te ríes, hermano. Es verdadero. ¿Tú tienes un regalo? La opulenta. Bueno. Ahí está. No, hermano. Párate. 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 ¿Qué regalo me tenía, hermano? Un lanzate de la araña. Oh, me va a cagarte, Julián. Calma. Me va a cagarte. No, ni ve. Oh, ni se imaginan ponerlo a su lado. Buena. No, 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 no. Oye, ¿y si sacáis más adelante un Spider Mambo? Buena. Sí o no. Buena. Buena. Amigo araña. Oh, pero mira, mira. ¿Cómo se va? Se va, mira. No. No. No, no. No, no. No, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, hermano. Se me olvidó hacer lo que haga el mao, güey. ¿Qué es el mao? El mao. El Pagrito. Tenía que haberlo hecho. ¿Es Spiderman? Sí. Pero es que no habla. Me va a corte esta. Está buena, ¿no? Gracias, Spiderman. ¿Por qué llegó aquí Spiderman? ¿Por qué en una polera? ¿Por qué te gusta Spiderman? Que es mi vecino. Es mi buen vecino. El hombre araña. Ah, es mi buen vecino. Es mi superhéroe favorito. ¿Es tu superhéroe favorito? Así de niñito. Igual que Dragon Ball así, pero este con un poquito después. Todas las películas y todo. Todas, todas. Todas, todas. Todo, todo lo del hombre del año agosto. ¿Y con qué podemos aprender la noche? ¿Vas a sacar un tema nuevo, no? Sí, tengo uno. A ver, ¿podés corearlo un poquito, no? Es que no canto yo el coro. Se llama Parcerita. Es con el Bayriton. Es con Bayriton. Es con Bayriton. Me gusta Bayriton. Dice... Dice... Que hubo pues, parcerita. Hace tiempo que mi cama te necesita. Mi mente tu nombre grita. Que hubo pues, parcerita. Hace tiempo que mi cama te necesita. Mi mente tu nombre grita. Ahí va. Ahí se viene. Con ese apaga la rutina y prende la noche con este nuevo tema. Salute, ah. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí. Es listo, ¿viste? Oye, llegó un minuto que es el que contigo hemos esperado. Eres un gran dibujado. Este cuadrito... ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que usted quiera. Si querés, pegamos el dibujo arriba. Sí, ahí lo pegan para no hacer otro. No. No va a demorarme mil horas. No, no, no. Pero no se acaba un escrito. Con cariño para la Junta. Claudio Michao. Mira, no lo puedo creer. Good. Coscu. Yo hago uno bacano. Ya, po. Hazte uno nomás, po. Todo suyo. Acá va a quedar en nuestra sala de arte. Ahí está. Está muy bueno, mira. Pensé que iba a poner Tamo Jovenes y Bonitos para llorar por la polola, ¿no? ¿Sí? Está buena esa, Tamo Jovenes y Bonitos. Yo me la digo todos los días. Julio César. Oye, ¿cómo lo has pasado? Bien. Gracias por venir, compadre. La verdad es que queremos que sigas tu éxito, que te vaya bien, que encuentres tu equilibrio entre tu familia, tu alegría, la música, y que vayas creciendo de a poquito, quizás, porque te noto también súper como enfocado en tu familia, en tu novia, en tu vida. Porque, a veces, esas explosiones muy rápidas te hacen perder la cabeza y nublarte y veo que tú estás ahí buscando tu bienestar. Sí, iba a salir la idea. Y lo que tenemos para ti, digo, ¿te gustó qué? Sí, está buena. No, está buena esta. No, no me la saco más, compadre. Tranquillera. Gracias por venir, compadre. Un aplauso. Gracias, compadre. Gracias.